¡Bien! Vamos a darle al Dragon Ball FighterZ 6 mods nuevos, bueno no tan nuevos, pero serían Sakura, sería nuestro amigo el Butter, si Sakura es Vegeta, si es muy raro y todo, ya hemos usado a Naruto y todo, así que bueno, vamos a darle con Sakura, ya sabes que primero son combates individuales, uno contra uno, y luego vamos a darle el 3 contra 3, el todo contra todos, voy a tratar también de usar el 3 contra 3. Voy a sacar los finales dramáticos de... sería de Bardock y Freezer y del otro bicho, pero en esta ocasión va a ser distinto, porque bueno, le hemos metido moncitos, a ver, esperad, me voy a poner un poquito más atento, porque nos estaba empezando a ganar aquí el hit, de los mods de hit me gusta más el de Pepsi Man, pero este de Butter también está muy bueno, lo repito, no sé por qué nunca pusieron estos personajes al juego, pero bueno, es una pena, ojalá en el Tenkaichi 4 estén todos los personajes, amigo, desde el Dragon Ball Clásico hasta el Dragon Ball GT, hasta el Super, el Z, todo, 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 nada, no, no, súper fácil, súper fácil, este es el calentamiento, amigo mío, bueno, vamos a darle al siguiente combate, este ha sido fácil, 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 así que el siguiente se viene un... bueno, es digamos como un Power Ranger, algo así, y el Goku, así que bueno, vamos a darle, está súper rara, sobre todo los ojos, ¿no? me saca de onda la Sakura, pero bueno, vamos a darle, un combate definitivo, Goku Super Saiyan Jin, Broly, Goku Super Saiyan 3, que jamás lo metieron al juego, y un tipo Power Ranger Kamen Rider, en la descripción, o bueno, en los capítulos, te lo voy a poner el nombre como tal del personaje, porque ahorita no se me da, la cara del Super Saiyan 3 es súper tieso, pero bueno, vamos a sacar el final dramático, que igual ya lo hicimos con Alt-Mite, ya lo hicimos con Porunga, no, con Porunga nunca lo hicimos, pero sí, sería bueno, básicamente, dar un golpe en la panza, la panza, así que ven, venimos por acá, muy bien, y el otro final sería el de Goku contra Freezer, les voy a dar, tremendo spoiler, y el otro es de Bardock y Freezer, te lo decía todo, este mod de Broly está muy bueno, porque no es solo que sobrepone el personaje encima del personaje, sino que realmente pareciera que es un mod distinto, por los movimientos y todo, tipo Knuckles Gohan, ¿se acuerdan de este Knuckles? Estaba bien raro ahí, ok, me metimos acá, espera, no, espera, bien, creo que ahora sí le puedo hacer, el chiste para hacer el final dramático es meterle el teleport, el TP aquí, no es el Shunkaido, porque el Shunkaido es otra cosa, aquí sería como el Vanish, ah, casi, 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 no, bien, bien, nos salió, nos salió, al revés, pero nos salió, se enoja aquí el Broly, se empieza a acercar, el Goku no detiene miedo, tremenda, 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 le venimos acá, le metemos el golpe en la armadura, en este caso, pero sería en la panza, la panza, el Broly no dura ni un golpe, de hecho, el Broly de Z era más débil que un Super Saiyan 2, apenas, bueno, sí, más fuerte que el Super Saiyan 1, pero, era más débil que el 2, bueno, se viene el combate entre Bardock y Freezer, Raditz, contra el bicho de, como se llamaba, el show de Jimmy Neutron, el Carl, si no estoy mal, se llamaba Carl, era el típico, bueno, en realidad era su amiguito del Jimmy, y estaba enamorado de su mamá, cosas raras, ¿no? Así que, bueno, vamos a tratar de ganarle, está rarísimo este modo, no sé, muy aleatorio, y sí, tenemos un final dramático, hay dos finales dramáticos, uno donde Freezer gana, y otro donde Bardock gana, así que, en esta ocasión, vamos a hacer el de Bardock gana, aquí le metemos, aquí, bueno, Raditz, ¿no? También Raditz no lo metieron, no sé, no sé, les costaba, ¿qué les costaba meter personajes, no? Pero bueno, al menos unos 2 o 3 más, pero bueno, ok, le metemos aquí muy bien, le metemos, le queda muy poca vida, como sabes, como siempre, los combates individuales siempre son más fáciles, le pongan la dificultad que le pongan, ¿sabe cuándo se complica? Cuando es 3 contra 3, por algún motivo juega mejor la máquina, y eso siempre lo he notado, y es un infierno jugar 1 contra 3, Pero bien, hemos hecho aquí el final dramático, Freezer no se la cree, nos quiere lanzar la bolita, y Bardock no lo logra, pero en este momento se acuerda de Kakaroto, y dice, no, aquí el prota soy yo, el prota de esta película soy yo, ok, aquí se enoja, y se volvería en el Super Saiyan, no sé si Raditz se volverá, porque Bardock sí se vuelve, ¿no? Super Saiyan, en ese especial raro, ¿no? Cuando viaja en el pasado y toda la cosa, ¿se transformará? No, no se transforma, pero bueno, Shalot sí se transforma, ok, muy bien, le metemos la bolita, y aquí matamos a Freezer, o bueno, Karr, y... espera, y reventadísimo, amigo mío, lo hemos reventado, yo creo que no muere, si esto pasara, ¿no? En Dragon Ball, no moriría Freezer, pero bueno, queda bonito, queda bonito, ahora sí se viene el importante, lo que venimos a ver, el 3 contra 3, bueno, ¿cómo no? Empezando con Goku y Freezer, para ver su final dramático, y vamos a ver la introducción, a ver si destrozamos el planeta, para ver esta intro especial, tienes que poner a Goku y Freezer, en el planeta de Namekusei, y aquí estamos viendo cómo reventaba el pobre Krillin, aquí se enoja el Goku, saca todo el poder, Jurosina y no sé qué, y se enojaba, momento epiquísimo, el momento más grande del anime, la transformación del Super Saiyan, súper tieso, la cara sí, súper tieso, ahora el chiste aquí es destruir el escenario con un super ataque, para que todo se vuelva Namekusei destrozado, bueno, con fuego, ¿no? Y ahí recién podemos hacer el final dramático, que es simplemente un golpe fuerte, súper fácil, la verdad, a ver, todos los finales dramáticos son fáciles, a excepción del de Goku, Freezer contra Jiren, ese creo que es el más complicado, si lo quieres hacer de verdad, ¿no? Porque también hay otra manera, es meterle nivel 1 a todos los personajes y así lo saca súper fácil, pero bueno, aquí le vamos a quitar de ganar, aquí al bicho de Butter, incluso yo te diría que dura más su vida, le agarro, no, me esquivo ahí, me esquivo, me esquivo, ok, ok, la Sakura está sufriendo, la verdad, Sakura así con toda la ayuda, yo creo que no le ganaría a Butter en un versus así real, no le ganaría a Butter, sí, sí, no creo, Sakura además estamos hablando, ok, Sakura contra Carl, obviamente ganaría a Sakura, uh, me mete aquí el ataque, se vuelve, se quitó la ropa, ¿no? ahora que me doy cuenta, se quitó la ropa, ok, ok, espera, a ver, por favor, por favor, no, me eliminaron a Raditz, ¿verdad? a ver si le, uy, no, me metió, me metió, se enojó, se enojó, ok, le metemos aquí al tiesto de, del Goku, le metemos acá, uh, y ¿sabes qué es lo malo? que tengo que destruir el escenario, y eso es complicado, ojalá y cambie de, de, ¿cómo se llama esto? de personaje para meterle al, sí, aquí al otro, al, al Broly, a ver, espera, no, me he equivocado, tengo que meterle un super ataque, ok, espera, 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 ok, a ver, no, ok, el otro, por favor, Super Saiyan 3, bien, vamos, 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 vamos que se puede, y lo destrozamos, amigo mío, no, no te puedo creer, lo arruiné, lo arruiné, amigo mío, uy, no, lo arruiné, lo arruiné, oh, no te creo, no te creo, no te creo, a ver, espera, le metemos acá, uy, no, vamos a tener que eliminar al, no, y bueno, si no pasen, si no lo sacamos, lo voy a hacer como otra partida, y te voy a mostrar directamente el final dramático, que mal, amigo, se me fue, se me fue, se me fue, bueno, básicamente había que destruirlo, no lo vamos a lograr, porque o perdemos, o bueno, nos ha ganado, nos ha ganado, amigo, no, que no vamos a poder, que mal, ¿no? Ok, le metemos aquí el ataque, 1, 2, 3, super Kamehameha en toda la boca, y aquí sí lo destrozamos, uy, no te puedo creer, lo hicimos fatal anterior, y ahora sí sale destruido el escenario, es que eso quería hacerlo, pero bueno, no, salió, uy, espera que me gana, espera que me gana, le enganchamos aquí, 1, 2, 3, super spameada de poder, sí, ya lo sé, pero con eso habríamos ganado totalmente este combate, ahora voy a hacer un combate yo solito, ¿no? y te voy a poner directamente ya el final dramático, bueno, así que vamos, vamos a darle, que viva Goku, está super tieso, sí, es raro, aquí ya se le cambia todo, pero bien, vamos a darle, siguiente combate, bien, 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 rápido, rápido, lo hacemos aquí, se enoja el pobre de Carl, porque Goku le ha perdonado la vida y se va, no sé qué dijo, yo quiero ser el más fuerte y no sé qué, y sí, como el personaje más pequeñito, sí se va a ver raro, pero le lanzamos el poder, Carl no quiere dejar el poder del trono de los, ¿cómo se llaman? los demonios del frío y todo, y Goku lo destroza y no, buenísimo el final dramático, no me conseguí destrozado, Goku super saiyan, freezer, golpe fuerte, nada más, y nada, qué gozadera amigo. Gracias por ver el video, y esto es el arrenero RPG. ¡Gracias!